¡Brastercito, Brastercito! ¡Hola, Martuki! ¿Qué pasa? Vamos a echar unos combates en el Xenoverse 1 de los últimos combates que quedan A ver, venga Yeah, de los poquitos no he ido últimos, eh Uno, dos, tres Últimos combates antes de que salga el Xenoverse 2 Con las ganas que tenemos, eh Pues la verdad es que sí, Martuka Yo tengo unas ganas de que salga increíble No pude probar la beta, me cago en la putish Yo sí que la probé, pero muy poquito Vale, vale ¡Hostias! ¡17 contra Piccolo! ¿Me vas a fukinar que es la hostia? Bueno, bueno Esto tampoco es para tanto, eh Juj, ya verás Vamos a ver, aprovechemos los últimos momentos del Xenoverse 1 ¡Oh! Pegándote una paliza Un segundo A ver... What? Ahí, le he bajado un poquito el sonido al juego porque creo que estaba muy alto ¡Oye, oye, oye! ¡Toma, toma! ¡Toma, para ti! Me cago en tu vida Es que este tiene unos ataques muy malos ¡Oh! Se ha quedado ciego No, no, no ¿Qué es esta mierda? Es que es lentísimo, tío Ese ataque es malísimo ¡Pero malo con avaricia! ¡Buah! 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 Y eso también ¡Venga, aparta! ¡Tanuki! ¿Qué es eso? ¡Que me he quedado parada! ¡Eh! ¡Tanuki! Dios, mira lo poco que te... No me extrañas, si es que te da fijo ese ataque Pero quita muy poco Normal, si es que te da sí o sí, pues normal que quite poco Si no, estaría chetadísimo ¡Mira que me he ido! ¡Vale! ¡Vamos! Vaya mierda Es que tiene una mierda de ataques Soy mejor piccolo ya, tío, yo ¡Toma! ¿Qué es esto, tío? ¡Oh! Me ha cogido otra vez Te he quitado la energía, ¿no? Sí ¡Vamos! ¡Pero que no me des con los brazos asquerosos! ¡Mira! ¡Mira que asco de brazos! ¡Qué asco de brazos, hijo! ¡Qué! ¡No, no, 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 no! Pero si es que... ¿Qué mierda es esta? Es que tiene unas ataques de mierda Pues nada ¡Ya está! ¡Ya se te acabará! ¡Pero quieres estar quieto! ¡Toma quieto! ¡Uy! Es que es muy lento, esta bola es lentísima ¡Es lentísima! ¡Para eso te quedas quieto! ¡Para eso te quedas quieto! ¡Para esa mierda! ¡Pero si te... si te he cegado! ¿Por qué no te has cegado? ¡Te he cegado! ¡Flipo, tío! A veces flipo con este juego, de verdad Haces los ataques y nada, como si nada ¡Es alucinante! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Que se acaba! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Oh! ¡He ganado por tiempo! ¡No me jodas! Oye, he estado más reñido de lo que pensaba Fíjate si son malos los personajes que hemos acabado por tiempo Sí, sí, sí Son muy buenos que se diga Yo pensaba que ese tenía el super ataque ese Que va, tenía unos ataques malísimos De super ataque y has visto No da, ese de ataque no da en la vida, vamos Me hubiera hecho, me hubiera foquinado, pero bien Venga, 1, 2, 3 1, 2, 3 Venga, tío O sea, de los 3 que me ha salido El peor Alucinante Es que no miro nunca, eh Pero bueno Yo si miro, básicamente, por si me salió un copy man de esos ¡Hala, Vegetto! No es malo, eh No es malo Yo he metido palizas con ese ¿Me vas a comparar a este parguelita con Vegetto? ¿Vera este? A ver ¿En serio? ¿Me lo vas a comparar? ¿En tu vida? No No Pero... Otra mierda de personaje, por dios What the fuck? Espera, espera, quieto, 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 quieto Me voy a hacer una pose de pelea Pose de pelea Ya, ya Pégame, pégame Adiós Pero tíos, es que no te hago nada Mira, mira lo malo que es ¡Madre de dios! Es malísimo, tío ¿Qué es esto? Bueno, bueno Oye, eso quita, eh Algo es algo Hola, ¿eso? Algo te haré, porque vamos Es que... Tú, pero, que no te puedo dar, ¿ahora? Es que no me puedes dar Que no me puedes dar, dice ¡Mierda! Mira, mierda, hijo ¡Que me dejes de hacer el Kamehameha! ¡Me cago en tu vida! Vamos, Kamehameha Bueno, venga Vamos, Kamehameha ¿Qué vas a estar hasta que me des? ¿O cómo va la cosa? Aparecido ¡Dios! Es que eso me destroza Eso me destroza el alma ¡Ay! ¡Que me de contra la piedra! ¡Toma! ¿Cómo que toma? Ven No, que me haces otro Kamehameha Lo sabía Es que lo sabía ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué haces? ¡Que no te cargues! ¡Sí! ¡Madre mía! Hay concentración, eh ¡Ah! Ya sé lo que tenía este Este lo que tenía es que... Los puños pegaban muchísimo ¡Ay! Se la ha quitado ¡Se la ha quitado! ¡Mierda! Así se le carga ¡Para vida! ¡Pero si te echo yo primero el ataque! ¡Que ha salido los rosa! Nada, nada, nada Venga tío Es que esto es la leche, eh De verdad Esto es la leche Increíble ¡Vamos! ¡Toma! 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 ¡Pero tú no has parado a hacerme ese ataque! ¡Toma! Pero si es que solo tenía la bola y eso La bola y eso, Braster No tenía más ataques Sí, sí, sí Tú, porque no me has dado con el Kamehameha Por eso te quejas ¡Si no! ¡Vamos! ¿Qué te gana Braster? No llores No lloro Pero te quejas de que te hago muchas veces un ataque repetido Y tú no has parado a hacerme ese ¡Pero que solo tenía dos ataques, Braster! Me ha tocado un copy man Uno Dos Tres ¿Cómo le gusta lloriquear al Braster? Pues a mí me ha tocado Vegetto Pues a mí... ¡Yako! ¡Vegetto! El segundo me ha tocado a mí ¿Qué Vegetto te había tocado a ti? El segundo Bueno, entonces me ha tocado el mismo ¡Ay! ¡Ojo con Yako, eh! Yako pega mucho Es la sorpresa Yako está en el multi del Xenoverse 2 Lo sabes, ¿no? Estaba en la beta Bueno, bueno Dispara por todos lados, tío Es el rayito de Freezer a lo bestia, ¿sabes? Me gusta más el otro Vegetto El que tiene la espada Saiyan ¡Eh! ¡Oye! 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 No sé para qué hago eso No sé para qué hago eso La verdad, me ha pillado Ya está, ya está Es que no puedes escapar Es que no puedes escapar No puedes escapar, no puedes escapar de ese ataque No puedes escapar Pero tío, ¿pero por qué se corta el ataque? Es que no lo entiendo No lo entiendo hoy Bueno, otra vez Otra vez ¡Vamos! ¡Oh! Te he dado Muy poco Hombre, me he cubierto Luego me dice a mí, ¿sabes? Cuando él es igual El topo No me gusta No me gusta nada este Vegetto Me cago en todo ¡Vamos! ¡Vamos! A tomar por saco Madre mía Acaba de cargarte Estoy muerta ¿Qué haces? Es que es lo más asqueroso el braster en este combate del mundo ¿Qué dice? ¿Pero qué habla? ¡Gilipollas! ¡Mira! ¡Y no le doy! ¡Me cago en la vida! ¡Pero tío! Se me está buggeando toda la pantalla, ¿eh? Porque se está yendo por la rama ¡Bomba! ¡Bomba! Mira, luego me dice a mí ¡Es que usas mucho el mismo ataque! ¡Es que no sé qué! Lo que le gusta a Yurikear al braster así porque sí Me cago en tu vida Ahora no dices mucho, ¿eh? Que has usado mucho ese ataque Y que no sé qué Ahora no dices nada, ¿eh? Y yo te he ganado con Jaycee ¡Ah! ¿Vale? ¿Cuánto vamos? Topo 2-1 Para mí, ¿no? ¿Cómo que para ti? ¡Flipao! ¡Dale, anda, dale! Que vas a pillar ahora de lo lindo ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Vamos 2-1 para ti! ¡Es verdad! ¡Claro! ¡Cierto, cierto! Si es que... ¡Venga! O puedes ganarme y ganar la partida O puedo ganarte y empatarte 1-2-3 1-2-3 1-2-3 Este... Me ha tocado Jaycee Este... ¿Lo cambio o qué? No, no, dale con ese que yo he hecho con Vegetto y te había tocado Te aguantas O sea, quedando con unos buenos, ¿no? Si me vas a ganar, que va, que va, que va Vamos aquí, que me gusta ¡Mira! ¡Uff! No sé yo cuál es peor, ¿eh? Mira aquí O sea, los dos meten puñetazos a destrozo A mí este no, no... Creo que tenía mucha energía, ¿no? ¿Cómo quieres que... Que me... Creo que los ataques malos, ¿eh? ¿Qué dices? Oye, que... Yo lo he dicho porque antes te ha salido a ti Vegetto y yo también me lo he cogido, ¿eh? Así que... Mira, 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 mira como pegaba ¿Estás viendo? ¿Cómo quitan? ¡Toma, chaval! La danza mortal, ¿eh? Danza mortal Toma, 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 toma Voy pegándote y no... No me deja ¿Eh? ¿Dónde se ha ido ese disparo? Bloqueado ¿Has visto? ¿Estás viendo cómo quitan los puños, Marta? Ajá Puente lateral ¿Qué es eso? ¡Ah, que vuelve! ¡Adiós! ¡Adiós! Casi me hago un perfecto Nada No No puede hacerme nada Ahora sí me pillas Ahora sí me pillas ¡Bumba! Bueno, no pasa nada Es que me estás dejando a cabo tiquísimo Es muy lento este Kamehameha Es muy lento El bueno es el que tiene el Goku Dios Rapidísimo ¿Y eso? ¿Cómo que y eso? Si es lo que ha usado tú toda la partida No, 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 no Es que he hecho un ataque y es como si nada Flipo Mira, hostia ¡Ahora! ¡Eh! ¡Me la has cortado! ¡Pues como a mí tú! ¡No te jode! Mira, yo también tengo, eh ¡Toma! ¿En serio? Si estaba alejándome, tío Yo también tengo La danza La danza asesina Escucha, te he dado Y ahondándote Yo creo que es tu personaje Estaba recibiendo palo Y le daba igual El personaje es bilbaino Bueno, Braster ¿Qué te parece si la revancha la hacemos en tu canal? Me parece bien, me parece bien Tienes ganas, eh Sé que me tienes ganas Pero si, tengo ganas ¡Hala! ¡Que te peten! ¡Adiol!